¡Hey mi gente! ¿Cómo están? Eso lo corto y le dito, eso lo corto y le dito. ¡La cara de mi hermanita! Esto también lo corto y le dito, igual yo sigo. Bueno, ahora sí. ¡Ay mi gente! ¿Cómo están? ¡Me hizo gusto! Para el que no me conoce, me le voy a presentar. Mi nombre es Miguel Flores, un llanero muy generoso. Y esta es la cara de mi hermanita. ¿Qué más mi gente? ¿Cómo están? Para el que no me conoce, mi nombre es Miguel Flores, pero pueden decirme a Miguelito. Eso yo lo hago con la acción de que estén pendientes a mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube. O esa vaina, que eso yo tengo hasta de todo, tengo. La que estén pendientes, que voy a estar ahí al tanto de las redes sociales, ya publicada, porque hay que aprovechar esta cuarentena, ya que no estamos haciendo nada. Y espero que a los videos les guste, voy a tratar de hacer un video diario para YouTube. Espero que les guste, y que se suscriban, que lo compartan con sus amigos, y que espero también sacarle al menos una sonrisa. Gracias por su apoyo, y si este video llega a un like, hacemos el segundo. Ahí está mi hermanita haciendo aseo. Eso, eso, que para eso les pago. Bueno, esto fue todo, y hasta luego.